Este domingo Boca va a enfrentar a Talleres por la tercera jornada de la Zona 4 que tiene la Copa Liga Profesional. Para ese encuentro no será citado Paul Fernández y tampoco será tenido en cuenta de aquí hasta fin de año, porque el futbolista no aceptó la oferta de Boca y por eso se irá a jugar al exterior. Todo indica que Europa será el destino final de Paul Fernández. En su momento Boca hizo un comunicado y ya el técnico migruso decidió no utilizarlo, no tenerlo en cuenta para lo que resta de la temporada. Por eso al lado de Capaldo puede llegar a jugar el domingo frente a Talleres Pulpito González o puede hacerlo Jara como alternativa en la mitad de la cancha, porque tampoco hay muchas opciones en ese lugar. Después tenés que apelar a los juveniles, a Medina que es un chico que está muy bien considerado, a Varela, entre otros. Después hay ausencias lógicas que tienen que ver con la cantidad de jugadores que hay en diferentes selecciones, tres en Colombia y uno en la Argentina. Por eso Rossi va a reemplazar a Saban Andrada, que está con la selección de Scaloni. Por eso los tres colombianos serán seguramente reemplazados por Mas, en lugar de Fabra, en la mitad de la cancha como recién les contaba, Pulpito González, O'Hara en la posición que ocupa siempre Campuzano y por Cardona sería Maroni. Entonces queda un lugar vacante que sería el de centroataque al lado de Tevez. Ahí parece que Zárate va a ser el compañero de Carlos Tevez en el ataque. Y por derecha jugaría Villa. Entonces un probable once, además en la saga de centrales por ahí le dan minutos a Zambrano, sería por Licha López, tiene a Rossi, Bufarini, Zambrano, Calizquier 2, Mas, Villa, Jara o Pulpito González, Capaldo, Maroni, Tevez y Zárate como probable equipo para jugar frente a talleres de Colba. ¿Por qué no lo utilizan a Paul Fernández? Porque sienten que ya está con la cabeza pensando en su futuro, en la salida de Boca. Entonces siente el cuerpo técnico que para qué utilizarlo, para qué ponerlo. Entonces directamente decidieron no usarlo ni en la Copa Liga Profesional ni en la Libertadores, que recordemos será el 25 el encuentro. No este domingo contra talleres, el viernes 20 con Lanús, Boca va a recibir la premiación por la obtención de la Superliga Argentina. Recordemos que Boca ganó el 7 de marzo el campeonato local y va a recibir la Copa y las medallas el día 20 de noviembre. Si escucho bien, el 20 de noviembre. Gracias por ser parte de la Info de Boca, gracias por todos los días ver mis informes, suscríbete y se parte todos los días de lo que pasa en Boca. Mirá, desde el rinconcito de Boca. Chau.